Wow, 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 yeah Estuve con ella, pero no sentía na' Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás Estuve con ella y me arrepiento Lo tuyo está en la vida, sí, y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella na' sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella na' sentía Y ahora en la noche yo la paso fría No valoro lo que tengo Ni sin ella después que me vengo Cómo me grita la conciencia Van a pagarte con la misma moneda Después de quemar una moña Voy a olvidarse moña Mientras hablo con ella, ve la cara de mi doña No sé qué me pasa si nadie la reemplaza Pa' qué busco comida afuera si tengo filete en casa Yo ensuciándote esa mano y tú llamándome Si sabes nada parece que estás casándome Con la avenida planea la mentira Y escucho mi mente gritando Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella na' sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella na' sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Me da a pesar que sé que no puedo olvidarte Toda la noche me da con llamarte Aunque de tus celos me bloqueaste y me borraste Y de estos Jack que Gucci me dan el calor Que tú me dabas cuando hacíamos el amor Como Frozen me dijiste el arco Y me jodiste, me rompiste el corazón con razón Ahora siento que estoy fuera de tiempo y de espacio Cambié un role por un caso Shakira me lo dio y no le hice caso Estuve con ella Pero no sentía na' Baby no es lo mismo estando contigo Que con las demás Estuve con ella Y me arrepiento Lo tuyo está en la vida, sí Y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella na' sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella na' sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Sufro lo que sufría ¡Legende! Subtitulado por Claro Subtitulado por Claro Oślлей O nearest абсолют Dime Adiós No ativo Gracias por ver el video.